Usted dijo, una computadora o ordenadora. En España se usa ordenador. Y aquí también. Nosotros usamos más computadora que... Hernández Sucre, el ordenador de aquí. Hernández Sucre. El jabao, el jabao. El carajito que estaba ahí, que pelea un tío. No, 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 ese es el Hernández Sucre, que era el ordenador de Lomé. Ya él no está ahí. ¿El Lomé Cabrera? ¿Ya está ahí? De Lomé Cabrera no, de Lomé. De Lomé Cabrera es lo mismo. Yo alcanizaba, alcanizaba. De Lomé Cabrera, que es lo mismo, eso es la parte ahí que viene. Toda la loma era él. Ahora está el doctor Mac Quick. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién? Es el ordenador de Lomé. Ah, sí, un petiseco. Mire, eso es como un atrevimiento suyo. Eso no conforma a usted. Yo lo vi, es retrasado. Sí, pero usted no tiene que mencionar así a un funcionario. Dígame, ¿qué es una computadora? ¿Qué es una computadora? ¿Una computadora? ¿Quién no puede estar llamando? Porque a usted cuando le dicen loca, se molesta. Y si a usted le dicen petiseca, se molesta. Entonces usted no puede estar poniendo motes a otras personas si a usted no le gusta que le digan así. ¿Y por qué tú me dices así? Porque cuando el caballero le dice loca, usted se molesta y le menciona la May 13 veces. Y hasta 28 le he oído decir. Y 37. El último número fue 37. La loca esta me dijo. Entonces, inscríbase a mencionar el nombre de las personas. Sobre todo si son funcionarios que merecen respeto. Ahora dígame, ¿qué es una computadora o un computador? Eso es un aparato. ¿De fuera? De fuera, sí, lo traen todos. De Nueva York. Cállese, cállese la boca. Es que él me está soplando. Sí, pero no quiero que la sople. Que se oye en disco. Tiene una maquinilla. Y tiene vaina para escribir. ¿Una maquinilla? Una maquinilla. Esta. Adentro. Adentro de la televisión. Repítame el concepto, por favor. A ver si yo logro. Ese es un aparato. Un aparato. Americano. Americano. Traído de fuera. De Nueva York. De Nueva York. Sí, pero que lo mandan los chinos. ¿Los chinos? ¿Los chinos? Sí, la muchacha de Nueva York. Están hablando de bailar. Los chinos. El bimbidicio, cállese la boca. Usted, doctor, yo hable con usted, usted contenta. Que ni se podía poner lente. La china que le inventó eso. ¿Por qué? Porque no tenía palo. Aquí. Usted ve que usted vive relajando. Que no tenía palo y no tenía donde engancharse los lentes. Tenía dos gomitas. La transformación ósea de los asiáticos es diferente a la nuestra. No tienen palo. Tienen los ojos oblicuos y la nariz un poco más hendida. No, los ojos no son oblicuos. Y también los oblicuos. Dice, los ojos no son oblicuos, son achinaos. Ojo achinaos. Ojo achinaos. Achinaos. Pero no estamos hablando de los chinos. Repítamelo de la computadora. Pero que fue un chino que inventó eso y la llevan a Nueva York. Ajá. Entonces por ahí tiene maquinilla. Por adentro. Por aquí, no me han inventado los cohetes, tú. Por adentro tiene maquinilla. Y se oyen discos y voces. Siéntese. Lalo, dígame qué es una computadora. Una computadora, profesor, un ordenador, es lo mismo que dijo Plácida, pero agregándole una parte final. Que regularmente son de color crema. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pero eso sí es bueno! Yo vine a dar clase hoy de casualidad, yo no me siento bien. Yo no he visto una computadora de color negro. Ni fustia. Usted, Margaro, ¿qué es una computadora? Pero ve acá, tú... Imagínate tú. Imagínate tú. Yo se lo voy a decir a todo donde me alcance mi tutu. Sí, porque más de ahí no puede. Ah, pues siéntelo. Un... Una mediadora de esas, de las que usted dice, es un artefato que se le mete cliché y que trae una clavija que parecen de piano y traen un televisor delante. Hasta ahí hay que dar el tutu suyo. Sí. Pero mire, fue más lejos de lo que yo creía. Bueno, porque... Es bueno que usted reconozca eso, Tébe, porque eso significa que ya yo estoy... No, no, no. Yo estoy esperando que usted suba bastante para con diálogo de allá arriba. Entonces, una... Un artefato que se le mete una cosa cuadrada, negra, que le llaman cliché, y que trae una tecla como piano que tiene un televisor ahí delante. ¿Ciéntese, Margaro? Sí, pero... Está duro en inglés, ¿sabes? Sí. Bobby, ¿qué es una computadora para usted? Una computadora no es Mac Teacher que un aparato que sintetiza. Es el matrimonio que sintetiza todos los trabajos y se puede meter en la memoria y en la cajita de esa cuadrada que tiene. Usted puede meter datos y pueden ser extraídos para que la persona tenga mayor conocimiento. Pero en definitiva, es un disparate. Se la comiste, Bobby. Muy bien. Mire, yo tengo... Yo tengo un problema con usted. Usted me plantea unas cosas con lógica, pero al final la embarra todo porque usted está hablando de una cosa muy bien y entonces es un disparate por qué. Porque usted tiene que meterle la cosa para que él le diga a dónde la... Eso tiene que decirle, ¡Ey! Y él dice, ¿qué pasó? Tiene que ser así. Si no, es un disparate. Mire, oígame lo que le voy a decir. Que es verdad. Que es verdad, Javaila. Hay que decirle porque si no, no hay forma. Hay computadoras, hay computadoras, hemos visto en la... un tipo de programa que tiene Macintosh. ¿Qué? Que es hablando. ¿Qué? Que precisamente usted le habla a la computadora y ella le contesta. Marino. La información se la da fonéticamente, se la da hablando la computadora, ¿eh? Y se lo vamos a demostrar. El bimilicio, ¿qué es una computadora para...? Eso no es un animal, eso no sabe nada. Animal es tú y tú. Pues yo no le hago pepe en la calle. Ok. ¿Qué es una computadora? Oiganme, eh, 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 mire, Bobby, la próxima vez que usted le diga lo del pipí en la calle, usted se va de la escuela. Pues yo no voy a pasar la noche en eso. Olvídese de lo del pipí en la calle. Dígame que es una... ¿Qué es una computadora? La computadora, el computador de ella, es un pájaro. ¿La computadora? Un pájaro. Aquí a todos le dice pájaro. Bueno, pues sí. Si es un carro caro, es un pájaro. Y un ciclón es un pájaro. Entonces, usted no ha visto que vea una computadora, una vaina, yo no le pongo a la mano esos pájaros. Es verdad, es verdad. Yo no entiendo esos pájaros. Sí, yo no entiendo esos pájaros, manejalo. Entonces, escríbame el pájaro. Es un pájaro. ¿A mí? ¿Qué pasa? Con una vainita que está con una flechita y una maquinilla adentro, con un televisor. ¿Adentro? Y un disco. ¿Ya? Eso es todo. Ahí está. Y es americano. Ok. ¿Y qué funciona? ¿En qué ha venido a resolver? ¿Qué incidencia tiene en el desarrollo humano, en el desarrollo científico, en el desarrollo industrial, en el desarrollo del hombre, en el desarrollo de los universitarios, las computadoras? ¿Desarrollo del hombre? ¿De todo? Claro. ¿Las computadoras tienen que ver con el desarrollo del hombre? Claro que sí. ¿Con qué desarrollo? No, yo sí. Y Herodes también, ya desarrolló. ¿Ya está un hombrecito? El desarrollo a lo que yo me refiero es el avance de la siena. El desarrollo del hombre es cuando... ¿sabes? Sí, pero yo no me estoy refiriendo a... ¿Sabes? ¿Sabes? Porque usted nada más tiene eso en la cabeza. No, en la cabeza no. Ahí no. Entonces, para usted, Jesús, ¿qué es una... que tiene... Para mí es un pájaro de fuera, que hay que tener cuarto para tener uno. No es. Siéntese. ¿En qué ha incidido hoy en el desarrollo del mundo la computadora? Usted... No lo force, no lo force. Que estaba bien. Mueva y repítame. Imagínate tú. La computadora o el ordenador, desde hace varios años... Sí. ...ha venido a cambiar. Todo, prácticamente. Ay, cómo no. Entonces, yo quiero que usted me diga... ...por qué y cómo ha cambiado, ha impulsado el desarrollo... ...las computadoras en el mundo. Bueno, porque ya tiene un uso que no es primitivo. Para ganar. Bien. Es correcto. Un uso... Que no es... Corroborado. Pero que no es primitivo, ¿qué es el uso o qué? Yo corroboro. ¿Eh? O qué, o qué. ¿O qué? Sí. Profesor, yo corroboro. Usted no... Yo corroboro. O sea que usted entiende que es un uso que no es primitivo. Eso es su criterio. Es decir, tiene un uso que no es primitivo. ¿Siempre? Eh, eh, el presidente dijo que iba a poder computador a la... Ah, pues... Aquí, aquí ya fue computador. A su criterio... Primero se roba en el televisor, Rodríguez. ¿En qué ha ayudado...? Después viene un acto de voltaje y le pega fuego a la baile. Déjeme hablar. ¿En qué ha ayudado la computadora al avance y desarrollo del mundo? Todavía no se ha traído. ¿De duda? Que no se ha traído todavía. ¿Que no se ha traído qué? En toda la parte. Eso va a venir más tarde. No, la entiendo. Cuando vengan, entonces va a contribuir. Por ejemplo, en la aviación, ¿en qué ha contribuido la computadora? Ah, no, esos son... Saben los choferes de los aviones. Los choferes de los aviones. No es necesario ser chofer de un avión que se llama piloto. Pero es chofer. Pero es el que maneja el avión. Bueno, pero el chofer del avión. El piloto le coge la vainita de la estufa, ¿verdad? Para entenderlo. El piloto es la estufa, que se llama piloto. Sí, es verdad. El que está equivocado soy yo. Por fin lo ha admitido. Por fin. Por fin lo ha admitido. Por fin. ¿En qué ha ayudado, por ejemplo, a la aviación, la computadora? ¿A la aviación? Sí. ¿A los aviones? No tienen. ¿Eh? Que no tienen todavía. ¿Que no tienen? Yo lo digo por favor. Pero aviones de aquí. A la aviación. Todos. La computadora. No tienen motores de Dominicana. Ni motores tienen. Una cosa. Por fin. Se roban la furbina, la vaina de volar. Yo no estoy... Se la roban. La enturbina, la enturbina. Mira tú, profesor. Se roban la furbina, la vaina de volar. La cantoda. Yo voy a dejar el cacarón nada más para poner un chimichurri. Con una vaca de vieja. O una guapa. O una guapa. Va a tener que poner otro bar como el de mirador. Yo no me estoy refiriendo a la banda de delincuentes que manejaba eso. Yo me estoy refiriendo a la sistema de computadora. Trajieron uno de los que tiene una tortuga arriba, un avión. Y lo vendían por pollo. Lo cambiaron por dos Kentucky Fried Chicken. Por dos pollos lo cambiaron. Dígame, Lalo. La pregunta... Se lo robaron todo. Usted no sabe nada. Dígame. La pregunta en sí, ¿cuál es? La pregunta en sí... ¿En qué ha contribuido la computadora en la aviación? En la aviación, por ejemplo. Bueno, fíjese, en la aviación... Tú la estás de pie para hablar conmigo. Ok, gracias, papi. No, en la aviación ha contribuido en el hecho de que como hay muchas computadoras, todas las que están a la venta se transportan de un país a otro. Esto tiene que ver con la aviación. ¿Qué pato más bruto esto? ¿Se lo ha contribuido? Claro. Usted transporta a computadoras a China, a Asia y a todos los países del mundo. ¿Qué pato más bruto? Te faltó la T. Es con técnico. El desarrollo étnico... Explíquemelo del desarrollo étnico de la aviación. Bueno, en la aviación no sé. Pero yo no la sé. Yo no estoy preguntando eso. Usted me ha dado una respuesta en función de la pregunta que yo le hice. Desarrollo étnico universal. Eso envuelve todo, Manuel. Ahí está todo ya. No, ahí no está todo. Eso yo lo leí en el libro de Amables del Primo Este. Es una cosa que se circuncribe al desarrollo de los seres humanos y de los grupos humanos, de los grupos sociales. Pues eso no tiene que ver nada con aviación. Después de los trece. ¿Eh? Después de los trece. ¿Cómo después de los trece? ¿Desarrollo? Y son buenos, son aparatos, son buenos para hacer cheques. En los varones. En los varones. En los varones. En los varones, después de los trece. Para hacer cheques, los cheques salen más rápido por ahí. Que ya el cañonero. No, el Ninoca ya está. La confrutadora tiene... ¿Qué dice la señora? La confrutadora. Que es los varones, porque el Ninoca tiene once y ya está. Se dice, se dice que Ninoca es hija de cacoepiano. Que vive con este cacoepiano el marido de esta. Pero mire, eso no me interesa aquí absolutamente. Eso es étnico. ¿Cómo es? Se dice... No, es un chamaco de por casa. Se dice que la confrutadora es como cuando una mujer está dando... Eh... Paito. ¡Cántalo tú, Misen! ¡No! ¿Eh? Que se dice que la confrutadora es como cuando una mujer está dando parto. Que si hay médico, si la comadrena no mete la mano, no saque el muchacho. Entonces eso mismo sucede con la confrutadora. Que para ella podéis hablar y uno tiene que meterle para allá adentro. Dítelo tú, Misen! ¡No! ¡Ay, qué pasa! ¡Qué pasa! Díche, díche, entre paréntesis. ¡Number one! Entre paréntesis, Lalo, Lalo. Este, este chamaco. Muy amable, este. Margaro apesta mucho. Es una apeste tremenda. Ustedes todos apestan. ¡Negativo! Este, este que apesta. No hay cosa que apeste más que la ignorancia. No, espérate, espérate. Usted, el vertedero de duquesa es una especie como de sucursal de Gerlain al lado de usted. Espérate, espérate. No, un momento. Vamos a respetarlo. Gracias, Lalo. Vamos a respetarlo. Eso de apestar, yo me baño todos los días. Este huele, este gira pavo, este. Yo, yo tengo mi colonia. Miren, señores, esto es una computadora, un ordenador. Le hemos pedido a los amigos de Macintosh que nos traiga aquí al aula una computadora. La computadora ha revolucionado el mundo. Les pregunté la aviación por poner solo un ejemplo. Por ejemplo, los sistemas de comunicación, los sistemas de navegación. Hay un sistema que se llama Omega. ¿Qué es para los marinos? La navegación para los marinos. Navegación aérea hay también. Los yoleros lo saben. La navegación marina también, usted ya cualquier bote pequeño, tiene una pequeña computadora porque hay unos satélites. Pero Silvano Lora no llevaba computadora. Silvano Lora no llevaba computadora. No, porque Silvano Lora en ese momento emulaba a una canoa de los indígenas que no existían. Se volvió. Se tuvo al ir, se tuvo al ir, se tuvo al firmar. Entonces, por ejemplo, el sistema Omega, anteriormente la navegación era más complicada. Hoy en día con esa computadorista, el piloto o el copiloto o el ingeniero de vuelo le ponen las coordenadas y dice, vamos a salir de aquí, que es el taberná natal, y vamos a tratar el sitio. ¿Y sueltan eso ahí ya, para adelante? Exactamente. Así como usted lo dice. Por eso que se están cayendo tanto mal. Y le traza totalmente la luz. ¿Y los aviones de aquí tienen eso? ¿Eh? ¿Los aviones de aquí tienen eso? Todos los aviones tienen eso. No tienen nada, se lo llevaron todos. Sí, pero bueno, pero se llevaron eso, pero tienen eso. Se lo llevaron. Por ejemplo, cuando un pescador descubre un banco de peces bueno... ¿Banco? Ahí hay un banco. ¿Eh? ¿Hay banco de peces? ¿Y a cuánto lo cambian? La sardina está en 12. ¿A cómo está la camihuama? ¿Tú lo sabes? ¿Y la camihuama? ¿Y la viejaca? ¿Y la viejaca? Anteriormente... La prima de la viejaca, ¿cómo está? Anteriormente, por ejemplo, hay pescadores que tiran muertos, lo que se llama muertos. Son unas piezas como una especie de anclas que se tiran en el mar para determinar dónde hay lugares buenos para pesca. Ya no se necesita eso. Porque ya ese aparatico te da las coordenadas y le pone eso a su barco, a su lancha, y él lo lleva ahí. Pero sin manejar, sin manejar así, automáticamente llega. No necesariamente tiene que manejar, sino que le da las rutas. ¿A los pecados? Como los pilotos automáticos. Ajá, como el automático. ¿Le da las rutas a los pecados? Al bote, a la lancha. Y a los grandes barcos y todo. ¿Y a los pecados caen atrás a la computadora? No, los esperan. ¿Ah, qué? Sí. ¿No, hijo, ahí fue ahí como eso? La computadora manda un mensaje, entonces los pecados los esperan allá. ¿Tienen otra computadora? ¿Y los celebran y todo? ¿Eh? ¿Un recibimiento le hacen? Sí, la mamá suya está al frente de eso, y la encargada de eso. La encargada de eso es su mamá. Ah, pues yo no corroborro. Ah, mira. Yo no sabía que la vieja tuya estaba ahí. Sí, hace tiempo, que ya está en hecho y en otras cosas más. Ah, sí. Usted no ve lo que ha salido de ahí. Cuando regresemos, hemos invitado a un técnico que nos va a explicar cómo ha avanzado, cómo se puede, precisamente, usted mencionó a que el doctor Lionel Fernández había prometido que las escuelas se iban a computarizar y se está trabajando en eso. ¿Qué pasa? Ya le trajeron la suya. ¿Eh? Ya le trajeron la suya. Y las computadoras no. Y las computadoras hablan. ¿Hablan de computadoras? Usted verá que hablan. Dentro de un ratito vamos a ver para que usted vea a estas computadoras hablando. Este carajo está loco. Este carajo no está loco, ¿no? Es una buena idea. Los peces lo esperan. Yo me saco una lotería de esta de Nueva York y mando una foto. Haciendo así. Yo mando una foto como... Como no me engañe en el retrato. No, no. A gente va a saber que yo me saco como unos zancos. En cuero el conde hasta el baluano. Como unos zancos grandes. ¿Qué fue que le saco? Como unos conde. Y la gente atrás. Vamos a llamar al profesor Giancarlo Veragoico. ¿Qué? El marado. Él... Buenas noches. Pónganse de pie y un saludo al profesor. Ahí está el hijo de Freddy. ¿Qué quiere decir? El hijo de Freddy. El hijo de Freddy. Mira, el hijo de Freddy. Mire, siéntese. Qué buen mozo. El gordo, el gordo que trabaja en la televisión. Más respetable. Pónganse a la silla. El hijo de Freddy. Pónganse por aquí, profesor. Vamos a para que... Pero, ¿cuál es el profesor? El profesor es el... ¿El carayito? ¿El carayito, brato? Para que usted vea. ¿Qué pasa, gordo? Para que ustedes vean lo que es... El gordo que trabaja en la televisión, el trabajo... Escúcheme. Él se va a quedar de espalda por el teclado. No interesa que él se vea de frente. Chamaquito, tú eres el hijo del gordo que trabaja en la televisión, ¿verdad? Sí mismo. Ok, miren. Esto va para que me arregle un concurso, la vaina. De la nevera, que él da. Está bien. Un dado, un dado. ¿Qué dice ahí? Esto es un juego, un juego. ¿Qué dice ahí? El muerto humano. El cuerpo humano... Es el cuerpo humano. Estas enciclopedias, para que ustedes vean a donde se ha llegado con las computadoras hoy en día. Esto se le mete adentro al pájaro. Un disco... Esa caja está entrando. ¡Una caja! ¡Una caja! ¡Una caja! Un coquero. ¡Una caja! Un coquero. Y quiere que era un coquero que venía para arriba. Sí, señor. Yo me iba a ir. Después de lo que yo dije, ahora yo siento esa vaina. Esta es una guía multimedia del cuerpo y su funcionamiento. Ahí está todo lo del cuerpo. Todo lo del cuerpo humano está en este disco. Eh, profesor, muéstrale el disquete del tamaño que es. Pero todo está ahí. ¿Todo? Un momentico. Tenga la bondad de sacar el disquete. El CD-ROM. Este es un CD-ROM. A ver, oye cómo empezaron. A rongo, rongo. Oye, cómo empezaron. Más suerte es que yo entiendo un AIDA de inglés. ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Usted sabe, yo me como el inglés y la ensalada. Sí. La ensalada. Miren, esto, en ese, que parece un CD, ¿verdad? Es un CD. Es un CD. Es un CD. De esos discos. Un espejo. Pero formateado para computador. Un espejo lumínico. Pero que está redondo. Sí, más o menos. Sí, sí, mijo, sí. Entonces, eso, ahí está concentrado. Todo lo que es el cuerpo humano. ¿Cómo lo jugó? El cuerpo humano. Vamos a ver en pantalla. ¿Qué es lo que está haciendo? Vamos a ver en pantalla los, cómo se divide en principio este sistema. Ustedes ven ahí el cuerpo humano, la máquina del cuerpo, órganos del cuerpo, aparatos y sistemas. ¿Órganos del cuerpo? ¿Eso es el saco? No están todos los órganos ahí. Ahí están todos los órganos. Ahí está el seco, el seco, los tres. Vamos a ver. Vamos a empezar con la máquina. Oigan bien, siéntese, por favor. Lo pueden ver en los moniflores. Vamos a empezar primeramente con la máquina del cuerpo, que es una sección de esta enciclopedia. Porque es una enciclopedia educativa del cuerpo humano, que ayuda mucho para los trabajos del... ¡Ay, está hablando! O sea, está vivo. O hazlo en los botones de animación para saber cómo funciona el cuerpo. ¿Usted ve que habla? Exacto. Pero en español, ¿eh? No, pero va a poner en ruso. En español. Porque burro, tú no estás mirando de que una vaina de fuera. No, 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 no. ¿Qué es lo que tiene en inglés? Es que... Hay en inglés también. Están en inglés. Usted tiene un enano metido adentro. ¿Usted sabe inglés? ¿Para qué es eso? Un aidito. No le voy a decir que mucho, pero vaya que... ¿Cómo se dice cuerpo en inglés? You finger. Vamos a ver. You finger. Pero finger es dedos. Bueno, pero no estoy hablando de cuerpo. ¿Eso es parte del cuerpo? Eso es parte del cuerpo. ¿Usted es que usted habla inglés, casa? Me lo como esto de ensalada. Sí, está bien. Ok, vamos a ver entonces. Fíjense bien. Aquí hay, por ejemplo, usted mismo, ¿qué usted quiere saber? ¿Por qué parpadea? ¿Por qué va? ¿Cómo traga? Ya, ya, ya. El galillo. ¿Cómo traga? ¿Cómo traga? ¿Cómo traga? ¿Cómo traga? Ponle a este animal, ¿cómo traga? ¿Cómo traga? ¿Cómo traga? El coca del galillo. No, porque para comida pediría mejor el barrigo para ti. Ok, oiga. Usted tiene un animal... ¿Cómo traga? La misma... Deja al carajito que hable su vaina. Es un poco incómodo. Es ya, la misma estilo, pues... ¿Cómo es el nombre de tu, muchachito? San Carlos. San Carlos. San Carlos. Quiero un más lindo. Por favor, oigan. Se llama peristalsis, al propósito por el cual los alimentos pasan por las diversas partes del tubo digestivo. El tubo digestivo tiene una doble capa de músculos, una externa, o capa muscular longitudinal, y una interna, o capa muscular muscular. ¿Y usted qué va a decir? La contracción alternada de estas capas genera una onda de movimiento muscular. ¿Pero eso es que no aprenden? ¿Ustedes no ponen a decirlo? ¿Y cómo aprenden a decirlo? ¿Por qué te viene con más aceite de comida ahí? ¿Usted vino aquí a reírse o va a más? Es un sazonador, ese señor. Si yo le pregunto algo, ¿ella me contesta? No, bueno, esta computadora mismo no tiene el sistema, que se llama el Voice Recognition. ¿Cómo fue? Espera, espera, espera. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dice, hermano? ¿Cómo se dice? El Voice Recognition. ¡Ay, qué lindo! Este es para allá, por favor. Se llama el Voice Recognition, o el reconocimiento de voz. Es un sistema que se haya introducido en todos los diferentes sistemas de computadora que sí. Yo le puedo decir, dime, ¿cuál es la tienda? O sea, por ejemplo, la computadora, uno la puede programar con un nombre. Por ejemplo, usted le puede poner su nombre, Lalo. Ah. Y Gilla, Gilla, yo le puedo decir Gilla. Gilla, como te quieras. Gilla, conténtame algo. Mira, te quito, aquí se funden. Le ponen Papolo. ¡Ah! ¡Anguito! Ya. No, entonces ella reconoce su voz. Por ejemplo, si estamos en una reunión, hay algún tipo de reunión entre unos amigos, para la computadora no se vuelva loca. Entonces ella se reconoce por su nombre. Si tiene Lalo, entonces ella hace cualquier... ¿Es el chamaquito? Se parte. Si dice Lalo, se parte, ¿ya? Más o menos. Entonces eso lo hay en inglés y en español. Hay en inglés y en español, en francés, alemán, japonés, todo. Sí, después hay en inglés, en inglés, en inglés. Varios idiomas. En Nueva York, en Nueva York. Lo que quería decirle es, precisamente, este es el sistema, o este es uno de los sistemas que quiere implantar el nuevo gobierno. Es que no veo, no veo. No, no, no. No veo, no veo. No, no, no. Es que no veo, no veo. Es que no veo. No, yo nunca he usado confianza con usted. Vamos a respetarme. Nunca he usado confianza con usted. Usted sabe, yo soy cristiano. Pero no te ofenda, perdóname si te ofendió. No, yo me tengo que ofender. Bueno, pero perdóname. Yo creo que es la primera vez que yo tengo un hombre en el cine de mi cuerpo. ¿Sabes? Ay, Dios. No sabes lo que te estás perdiendo. Mañana ha perdido el tinte, hermano, mira. Ha perdido el tinte. Pero mira. Ay, Dios mío. Yo no sé lo que te ofendió. Bueno, muchachito, sigue con tu vaina. Bueno, entonces, además que vimos el, o sea, cómo tragas. ¿Qué tragas? Cómo tragas. Dice la vaina. Te fijaron, explique, cómo traga, cómo usted traga. Estaba hablando de un bolo alimenticio ahí. Bueno, exactamente. Se va pasando por ahí ganado. Se lo ponemos otra vez. Póngale de nuevo, profesor. Cómo traga. Pero hagan silencio. Cómo traga. La misma computadora le explica a uno. Cómo traga. Ajá, mire. Se llama peristalsis al proceso por el cual los alimentos pasan por las diversas partes del tubo digestivo. Con su misma animación. El tubo digestivo tiene una doble capa de músculos, una externa, o capa muscular longitudinal, y una interna, o capa muscular circular. La contracción alternada de estas capas genera una onda de movimiento muscular que empuja los alimentos desde la boca hasta el ano. Patrón. ¿Eh? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? No, no, eh. Ella no te va a contestar. Ok. El movimiento peristáltico acaba de mencionar el ano, usted dijo. ¿Eh? Porque desde el esófago hasta los intestinos. Es un tubo largo, un tubo largo. Un tubo largo. Un movimiento peristáltico que va apretando y empujando los alimentos hacia afuera. Eso se llama movimiento peristáltico. Eh, para cuando uno come, para... ¿Cómo a los patos? ¿Cómo es? Cuando uno come. Exacto. Cuando usted come, tiene que despecar lo que usted ingiere. Los alimentos van al estómago. También se dice... Búscase para que se lo explique. Esta ñame. ¡Ah! Este es el aparato digestivo. ¿Qué es el aparato digestivo? ¿Aparato? ¿Qué es usted? ¿Qué es el señor? No, mire, el aparato digestivo está aquí. Entonces, la misma computadora le explica. El aparato digestivo consiste en un largo tubo que corre desde la boca hasta el ano y al cual se unen el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. El aparato descompone los alimentos en sustancias simples en un proceso llamado digestión. De esta forma, el organismo puede absorber dichas sustancias y utilizarlas para mantener el suministro de energía. Una planta, una planta eléctrica tuya, suministro de energía. Una planta, una planta eléctrica. Lo absorbe, lo absorbe. Lo absorbe, se dice. Lo absorbe, está correcto. No, entonces, o sea, volviendo ya a la máquina del cuerpo, uno puede, o sea, ir bajando para, para no sé siquiera, también los diferentes, las diferentes opciones que le ofrecen en la enciclopedia ya en otros, ya sea en otros búsculos. O sea, para mí, ¿qué pasa durante el corazón, por ejemplo? Ok, vamos a ver. El aparato circulatorio. Que, ¿con qué frecuencia late el corazón? Circulativo. ¿Con qué frecuencia late el corazón? Cada latido cardíaco comprende dos tiempos que forman la doble pulsación que enseguida oirás. Durante el primer tiempo del latido cardíaco, la sangre entra en las aurículas. Para llegar a los ventrículos, ha de pasar por dos orificios, uno a cada lado, provistos de válvulas que impiden el reflujo. El primer ruido característico, corto, se debe al cierre de dichas válvulas. Durante el segundo tiempo, el músculo de los ventrículos se contrae y expulsa la sangre fuera del corazón. Para impedir el reflujo, hay otras válvulas, una a cada lado, a la salida del corazón. El segundo ruido cardíaco, largo, se debe al cierre de dichas válvulas. Eso, para que ustedes vean, ¿qué es lo que quiere hacer el corazón? Sí, el nuevo gobierno, que ojalá que se... El nuevo gobierno va a ser con nosotros. ¿Van a ser con nosotros? El nuevo gobierno, es una de las promesas del doctor Fernández, que esperamos que eso se haga realidad. ¿De qué va a eso, padre? Las escuelas, mire, en muchos países, en Costa Rica, por ejemplo, hay un modelo maravilloso. ¿A dónde? En todas las escuelas, en todas las escuelas. ¿Hay dominicanos en Costa Rica? No importa que haya dominicanos, usted está equivocado. Porque ustedes le dan la clase, un maestro que puede ser el mismo técnico que maneje estas cosas. ¿Dónde negro es de la compra-venta, la verdad tú toda? No, señor, eso era antes. Eso era antes, el que mete una computadera de esa donde negro se va a preso él y negro también. ¿Antes cuándo, señor? ¿Antes cuándo? ¿Eh? ¿Antes cuándo? Dice que eso era antes, ¿cuándo? Antes de ahora. Ah. En el gobierno, ¿qué usted quiere que le diga? En el gobierno anterior. Ajá. Sí, exacto. Y en los otros también. Entonces vamos a ver si este es diferente, que nos esperamos todos que sí. Esperamos. Que por lo menos la gente que robe lo tranquen o lo lleven a los tribunales. Claro, que robe. ¿Y el que ha robado? ¿El que ha robado? También se espera que se procese, pero hay que dar tiempo. ¿Para qué? Hay que dar tiempo, porque eso no es así a lo loco, porque mucha gente se dice que robó y no es verdad. Porque aquí también hay mucha gente chismosa, hay mucha gente que no ha robado, muchos enemigos y muchos chismes, y le arman a usted una joroba y es mentira. Entonces hay que andar con cuidado con eso. ¿Y si usted gana 10 mil pesos y depositas dos millones de dólares, qué es eso? ¿Qué es eso? Si usted gana 10 mil pesos. Eso es magia. Y usted puede ser mago, entonces usted no lo puede entrar acá por mago. ¿Verdad? Entonces vamos a suponer, porque usted depositó dos millones de dólares, a lo mejor se sacó la lotería de California o de Miami y se quedó callado. O de Michigan. ¿Para que no le cobren? ¿Eh? ¿Para que no le cobren? Exactamente. No, para que no le cobren, sino que no le caigan arriba. Siempre hay un familiar desbaratado que aparece con dos pollos. Con dos pollos. Y lo que había mojado atrás. Y es que quería mucho a tu mamá. Y un carro agarraba así. Oye, chamaquito, el tinchercito, ¿cuánto cuesta el aparato ese? No estamos hablando de... ¿Usted va a Máquitos? ¿Usted tiene dinero para comprar? 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 ¿Usted va a la... Gustavo Magía, Ricardo, 18, que es... Ahí está Máquitos. ¿Al tubo? 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 Por ciento y en otros países, porque esto es el desarrollo. Las computadoras, el estudio de la informática, de las computadoras... ¿Tenología, tecnología? Es el desarrollo. Hasta para la... En la medicina, ¿usted sabe lo importante? Que ya usted pone una gota de sangre en un computador y hace unos análisis, todos los análisis, en cuestión de minutos. ¿Pero afuera? ¿Eh? ¿Afuera? No, aquí hay muchos laboratorios, muy importantes. El laboratorio de Corazones Unidos está computarizado. El de doña... La doctora Amadita. Amadita, Amadita, ¿sabes? Amadita también. Y Luz Divina, Luz Divina. Y Luz Divina, aquí hay muchos laboratorios computarizados. ¿De el gobierno? ¿De? ¿De el gobierno? No, en el gobierno hay algunas instituciones. ¿A dónde hay? Hay instituciones computarizadas. Se lo llevaron todos. Se lo llevaron todos. Hasta lo cubierto. Hasta lo cubierto. Entonces, vamos, cuando volvamos, vamos a ver otra parte del cuerpo humano que ustedes quieran ver. Y también hay otra enciclopedia que es la de la ciencia, que esto es una maravilla también. Usted, por ejemplo, puede comprarle un equipo de... a sus hijos en la casa. ¡Uh! Para que Herodes y todos esos muchachos puedan... Amigos, aquí hay el doctor Alexis para llevarles otro análisis sobre los animales como una cortesía del departamento de vida animal del sindicato de transporte público. En el día de hoy vamos a hablar del alagardíjaro en todas sus manifestaciones. Comienza desde el hermano superior, que es el cocodrilo, desciende a través de la iguana al saltacocote y finalmente las ranas y el alagardíjaro común, que puede ser o verde o marrón, con una rayita blanca en la espalda. Tiene la característica de que el alagardíjaro saca la cuchilla cuando se incomoda. Le sale una barba grande que la mueve así. También el alagardíjaro no tiene oreja. Lo que tiene son dos hoyitos. Y tiene una particularidad muy especial, que es que cuando se cae de una mata, hace ¡pam! y cambia de color. También cuando se incomoda o cuando le dan un golpe con un clic y una gomita. Pero eso lo hace que se parezca en cierto modo a los políticos, porque el alagardíjaro también cambia de color. El alagardíjaro es un personaje muy interesante de nuestra fauna. En la próxima ocasión hablaremos más detalladamente de otro familiar, que es la salamanqueja. Un alagardíjaro, pero desteñido, que vive atrás de los cuadros. ¡Continuamos! Vamos a conocer nuevas definiciones esta noche. Como las siguientes. Nada. Nada. Ese término puede definirse como un pan, sin pan y sin lo de adentro. Nada. Otra definición. Niño. Niño. O bebé. Retoño de la humanidad que tiene muchos encantos. Sobre todo cuando está durmiendo o cuando está lejos. Niño. Aquí tenemos otra definición. Odontología. Odontología. Dícese de esa ciencia que nos deja con la boca abierta. Odontología. Continuamos. las frases bueno mano mira brother a esos chamacos un millón de pesos no le va a hacer falta yo se lo mando cuando está en santo domingo porque yo compré mi casa y mi jipe tamán heavy no